Hola amigo, si estás viendo este vídeo, o le das a like o me vuelvo loco ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos una vez más a Duty Gameplays Hoy os traigo el primer capítulo de la serie de tuneando coches de suscriptores Como ya sabéis, ayer os propuse de hacer esta serie para ver si estabais de acuerdo Si queríais que la hiciésemos y os dije que si el vídeo era muy, muy apoyado Pues íbamos a seguir para adelante con esta serie Y chicos, la verdad es que se os fue la pinza dando like y compartiendo el vídeo Fue muy, muy apoyado Así que, como dije, aquí lo tenéis chicos, el primer capítulo de esta serie Y como estáis viendo aquí, este es el suscriptor que ha sido el elegido ¿Vale? Ya dije que os iba a elegir de todos aquellos que me votaseis para los premios Blogger Pero bueno chicos, ahora después de todas formas os diré exactamente Cómo tenéis que hacer para participar en este concurso Si no visteis el vídeo anterior Y bueno, lo que vamos a hacer es meternos dentro de la cuenta Vamos a ver qué propiedades tiene, ¿vale? Vamos a ver, fijaros, tiene tres propiedades y tiene poquísimo dinero Así que bueno, lo que vamos a hacer es Primero ponerle algo de dinero, ¿vale? Y después le vamos a comprar las propiedades más grandes y los mejores vehículos del juego Y bien chicos, como veis ya le hemos puesto el dinero Vamos a comprarle el edificio de Gliese Towers Que es el más caro de todo el juego Vámonos para atrás, vamos a comprarle el siguiente más caro Y esperaros porque aquí... Vale, ahora se me ha desordenado todo esto Me salen solo los de gama baja Vale, vamos a darle a gama alta Y vamos allá chicos Y compramos esta también Todas las propiedades más caras Ya lo he dicho al principio Todas las propiedades más caras del juego para vosotros Y todavía nos queda una Vamos a comprar esta Vale chicos, ya tenemos lo que son las propiedades más grandes Deciros que he estado preguntándole también al suscriptor que coches le gustaban más y eso Y me ha estado diciendo que le gustaban, como no, los coches de alta gama Así que voy a ir ahora a comprarle todos los coches de alta gama Vamos a ir primero a su garaje A ver que coches tiene Y después vamos a empezar a comprarle y a tunearle vehículos, ¿vale? Me ha dicho que le gustaba muchísimo el Osiris Así que lo que vamos a hacer es comprarle, como no, el Osiris Vale, le vamos a comprar más, pero entre ellos Entre uno de ellos va a estar el Osiris Porque me lo ha dicho él, que le gusta muchísimo Como estáis viendo, no tiene muchísimos vehículos, la verdad Tiene un montón de Karin Rebels aquí Que me imagino que las habrá hecho con algún truco de duplicar o algo Pero bueno chicos, vamos allá Vamos a empezar a comprarle vehículos Vale, a ver que color le ponemos Rojo, verde, rojo Vamos a ponerle rojo Project 20 en rojo Se lo vamos a meter en el apartamento que tiene vacío Que es el último, el que le hemos comprado nosotros extra Para no borrarle ningún vehículo que ya tuviera Le vamos a comprar su Osiris Y como veis chicos, está muy bien esto Porque le suelo preguntar, ¿vale? A los ganadores Le voy a preguntar que cuáles son los vehículos que más le gustan Para más o menos hacerme una idea a la hora de comprar Y fijaros aquí, estaban mandándome mensajes los amigos Pero bueno, vamos allá Vamos a comprarle, ¿qué coche le compramos ahora? Bueno, pues yo creo que le vamos a comprar el Centorno Como no, este coche tiene que tenerlo imprescindible Y bueno chicos, mientras vamos comprando los vehículos, ¿vale? Quería explicaros cómo podéis hacer para participar en este concurso, ¿vale? Este concurso es una idea que se me ocurrió el otro día Para digamos premiar a la gente que me está votando Para los premios Blogger 2015 Así que simplemente aquí abajo tendréis un enlace, ¿vale? Si entráis y me votáis, pues simplemente cogéis una captura Y nada chicos, simplemente os vais a Twitter con esa captura Y ponéis un tweet donde me nombréis a mí, ¿vale? Arroba Duty Gameplays Aquí abajo lo estaréis viendo Y si no, en la descripción también lo tendréis Mi Twitter, ¿vale? Para aquellas personas que todavía no me sigan Así de sencillo chicos De entre todas las personas que estáis tuiteando, ¿vale? Pues todos los días o cada dos días Que lo más seguro sea que esta serie la hagamos cada dos días Pues cada dos días elegiré a uno de vosotros Como en este caso ha sido el de este suscriptor Y os daré este premio, ¿vale? Bueno, ya estamos en los Santos Custom Vamos a tunearle el coche A ver si le gusta como lo dejamos Pero voy a pasarlo a cámara rápida, ¿vale? Porque en esta parte anterior me he enrollado ya muchísimo Así que vamos a pasarlo a cámara rápida Y ahora nos vemos Madre mía chaval Como mola el coche Como se ha quedado el Osiris Se ha quedado muy chulo Me ha quedado un color Muy, muy guapo Y este color lo bueno que tiene Es cuando lo ves de día, ¿vale? Ahora mismo está amaneciendo Espero que le guste, ¿vale? Al suscriptor, al ganador Espero que le guste como le he tuneado el Osiris Que ya, como he dicho antes Me había dicho que era su coche preferido del juego Y bueno, la verdad es que no tiene mal gusto el chaval, ¿no? Porque, vamos, para mí es uno de los más chulos este Y el Proyente 20, el Centorno Bueno, no sé, chicos No sé para vosotros cuál será vuestro coche preferido Pero a mí este, la verdad, es que me gusta muchísimo Y se ha quedado súper chulo Y bueno, chicos Deciros que al final Le he desbloqueado todos los Santos Custom Le he desbloqueado Le he puesto todas las habilidades al máximo Y encima le han sobrado 90 millones después de comprarle todo Así que la verdad es que creo que se va a quedar bastante contento Y bueno, chicos Como ya he dicho antes Si vosotros queréis ser los próximos en salir en el próximo Tuneando Coches de Suscriptores Ya sabéis, chicos Muy, muy sencillo Lo he dicho antes Simplemente cuando me votéis Hacéis una captura Y la tuiteáis Nombrándome por Twitter Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Tenemos que llegar a la cantidad de 1000 likes Para que sigamos haciendo esta pedazo de serie Así que nada, chicos Lo he dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!